El juicio contra los implicados en la operación Jaque arroja nuevos elementos mediante los testimonios ofrecidos por quienes conocieron de cerca la investigación y hoy rinden declaraciones ante el juez. Al parecer, las pandillas no solo se reunían con empresarios, alcaldías también resultaron salpicadas. Los tentáculos de las pandillas tocaron a representantes de comunas, quienes entablaron pláticas con encargados de las finanzas y logísticas de la MS. Ya se acreditó la de San Salvador, en este dispositivo que se acreditó ahora se movía en un carro de la alcaldía de San Pedro Mazahuat, también había claros contactos con la alcaldía de Ilopango. Eso lo que viene a establecer es dentro de la organización que ellos también tenían comunicaciones con ese tipo de... Sí, así es, los alcances, ¿verdad? Aún así, el Ministerio Público es claro al decir que no se presentará acusación contra empleados públicos que participaron de esas reuniones, pues aseguran desconocer los temas que se trataron. No tenemos establecido, por ejemplo, en ese caso que usted menciona de la alcaldía de San Salvador, para que se reunieron, lo que sí es que se reunieron con ya personas de alto nivel en la pandilla, ¿verdad? Porque Renuente es uno de los ranfleros a nivel nacional que la pandilla tenía en esa fecha. Lo que sí apuntan es que mientras todo esto sucedía, las pandillas ordenaban asesinatos múltiples, incluso tenían destinada una fuerte cantidad de dinero para comprar armas. Se identificó a alias Renuente, quien pretendía viajar a Guatemala y adquirir equipos de guerra. Los pandilleros deciden armar un ejército conformado por 500 miembros, de los miembros más violentos de cada una de las clicas de estos pandilleros, a efectos de qué? De desestabilizar el sistema. Son en total 14 investigadores de la PNC los encargados de sacar a la luz mediante declaraciones estas actividades delincuenciales. En los próximos días también participarán del juicio testigos criteriados. Fiscalía espera que en ese momento se termine de esclarecer muchas de las incógnitas existentes. Es un rompecabezas que no se termina de armar. Con imágenes e informe de Antonio Valladares.